Hola YouTubidentes de Fútbol del Derecho Hoy ya tenemos al primer finalista y este es el equipo de Argentina Quien le gana contundentemente al equipo croata El equipo croata sale con un sistema 1433 Y su modelo de juego prioriza que los dos interiores Que es el gran Modric y Kovacic Están los encargados de atacar mediante el arrastre de la pelota Para eso Argentina y sobre todo Scaloni Opta por un plan de partido donde prioriza apretar y marcar Muy cercano a estos dos jugadores ¿Con quiénes? Con sus dos jugadores Así que opta por un sistema táctico 1-4-4-2 Los dos contenciones Que es Fernández Venía a apretar a Modric Y el contención por el lado derecho venía a apretar al poderosísimo Kovacic También vimos como Lionel Messi otra vez vuelve a hacer sus grandes movimientos Donde él prioriza tener la pelota, poseerla y crear magia con ella Muchos hablan acerca de lo que está haciendo él Pero realmente todo el entorno que le está dejando Scaloni Es para que él realmente esté libre y cree juego El 9, que es el centro delantero argentino Es el que bajaba a tratar de marcar y a marcar precisamente al medio de contención fija ¡Suscríbete al canal!